¡Hola, hola! Bueno, bienvenidos. Estamos acá con Carly. Carly estuvo presente en integración, es una mujer, es una mamá, es emprendedora, es docente, da muchas cosas, tiene muchas cosas, muchas áreas de su vida súper trabajadas y te la traje para que la escuches, para que te inspires de lo que Carly tiene para contarnos. Así que gracias Carly por aceptar esta invitación y bienvenida. Bueno, gracias Anto, gracias a vos por esta oportunidad. Bueno Carly, ¿por qué te uniste a integración? Contanos. Guau, bueno, ya desde el año pasado estaba como en una búsqueda, creo que bueno, toda mi vida estuve medio en esa búsqueda de encontrar algo que me llene. Yo soy muy hiperactiva, siempre hago cosas, 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 muy perfeccionista también, creo que todo me salga bien, pero es como que siempre esperaba encontrar esa completitud, no sé cómo llamarlo, pero esperaba sentirme llena cuando encontrar esa perfección, cuando terminar algo más, cuando, entonces, bueno, me encontré con que nada, en realidad me terminaba llenando, ¿no? Y bueno, fue ahí que también te encontré a vos, Anto, hablando, y dije, bueno, eso es lo que me está pasando, necesito de esto en mi vida. Y bueno, justamente había sido mamá hace poquito, así que además de todo eso que sentía, me sentía muy mal conmigo, no me gustaba a mí misma, no me gustaba a mi cuerpo, es como que nada, nada me terminaba satisfaciendo. Aún cuando estaba haciendo un montón de cosas bien, estaba estudiando, estaba trabajando, siendo mamá, ya haciendo un montón de cosas, pero sentía como ese vacío, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que me trajo a integración. Qué bueno, muchas gracias. Siempre fuiste como muy activa en el grupo, hoy, hasta ayer mismo, y eso me gusta mucho. ¿Qué crees que es lo que más significativo fue para vos, el taller de integración? ¿Fue el grupo? ¿Fueron las clases? ¿Fueron los ejercicios? ¿Era el tiempo que pasaba sola? ¿Qué fue lo que más, personalmente, te sirvió? Bueno, yo creo que primero todo tuvo que ver con mi búsqueda personal, porque todas escuchábamos la misma clase, pero bueno, todas se llevaban lo que estaban necesitando, y yo creo que tuvo que ver esa búsqueda personal que necesitaba, como esa hambre de encontrar, ¿no? Y que me ayudó a empezar a sentirme llena otra vez, digamos. Bueno, las clases, todo lo que hablábamos en la clase siempre despertaba algo, era como la palabra que estaba necesitando, y bueno, principalmente para amarme y valorarme, para hacer, digamos, y así poder llegar a hacer y a tener, ¿no? Bueno, el tema del dinero también significó algo para mí. Primero porque yo no soy una persona que gaste plata, te lo pueden decir mis amigas, no me gusta gastar plata, siempre estoy como cuidando, ahorrando, entonces pagar para una clase es como que, no, no sé, no me lo merezco, no gastaría en esto, ¿no? Hasta que vos me hiciste un comentario como, ¿qué precio tiene encontrarte con vos misma? O sea, si vos realmente pudieras llenar todo eso que estás necesitando, ¿qué valor monetario le pondrías? Y bueno, yo ahí entendí, ¿no? Que estar bien con uno mismo lo vale cualquier cosa. Y algo que me encantó del taller, cuando estábamos hablando, hablamos bastante del dinero también, y una de las cosas que los chicos dijeron, uno de los que vino a enseñarnos, dijo que cuando uno cobra, se beneficia tanto el que trabaja como el que recibe el servicio, porque cuando uno paga, hay un compromiso ahí, ¿no? Y es cierto, porque, ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, va, no sé, podría hacer gimnasia en casa, pero no lo hace porque no hay ningún compromiso? En cambio, cuando uno paga el gimnasio, realmente se compromete a hacer ejercicio, y bueno, lo mismo pasa con esto, ¿no? Si nosotros tuviéramos esta clase gratuita siempre, hay poco compromiso de nuestra parte, ¿no? Entonces yo creo que algo de lo que contribuyó también a que este taller tuviera efecto en mí, es haber pagado, porque me comprometió a hacer una transformación, ¿no? Entonces creo que eso también tiene que ver el pagar, que no es solo un pago porque es un pago porque me estás enseñando, porque me estás ayudando, sino porque hace que yo me comprometa y tome las clases y todo el taller de una manera mucho más profunda, ¿no? Me gustó mucho esto, y me encanta la aplicación, no solamente el intercambio por el servicio, sino porque es para mí, o sea, lo hago por mí, por mi compromiso. Me interesa saber, Carly, si nos pudieras contar qué papel ocupa el amor propio en una persona que ya es mamá, que tiene una familia hecha, una casa, un hogar ya construido, ¿no viene contrario a la creencia que tenemos como que el amor propio es vanidad, es egoísmo, vos te tenés que dedicar a la casa, te tenés que dedicar a la familia? ¿Para vos qué significó eso? ¿Qué nueva perspectiva te pudo haber traído del amor propio? Bueno, el taller me ayudó a darme cuenta de eso, de que si uno quiere estar bien para toda la familia y para que todo funcione bien, primero uno tiene que amarse a uno mismo. Y eso fue algo que me costó un montón también, que necesitaba trabajar mucho porque nunca había construido esa relación conmigo misma, siempre desde tanta exigencia y perfeccionismo, siempre me costó verme con amor, ser compasiva conmigo misma, y ahora entiendo que es fundamental, o sea, es fundamental para poder estar bien con el resto de las personas a mi alrededor, primero tengo que estar bien conmigo. Y que cuando uno se siente bien con uno mismo, todo se ve distinto, ¿no? Y uno puede disfrutar y ser agradecida y encontrar el placer en las cosas que les gusta hacer porque se ama, ¿no? Y bueno, en la Biblia dice que hay que amar a otros como nos amamos a nosotros mismos, y en realidad a veces lo último que hacemos es amarnos a nosotros mismos. Y bueno, creo que es la clave, la base, empezar por uno. Puesta, pero es tan importante. Qué bueno esto. Gracias, Carly. Principalmente te quiero agradecer por todas las veces que levantás la mano y haces un comentario en la clase. Nunca sabemos lo significativo que puede ser para otro, ¿cierto? Como vos dijiste, la clase es una, pero cada uno va y busca lo que necesita. Pero en el momento que nosotros desactivamos el micrófono y nos animamos a hablar, porque en una de las clases estabas con tu bebé en brazos, y era como, obviamente que tiene todo para no venir a la clase, tiene todas las excusas para faltar, para hacer otra cosa, para descansar, si haces un ratito para descansar, y aún así venías y compartías. ¿Qué te motiva a compartirte con otras? Así en tu vida, no solamente en el taller, ¿qué es lo que te motiva a compartirte con otras? Bueno, un poco lo que aprendimos en el taller también, ¿no? De que tenemos algo grande para dar, y bueno, eso me encantó profundizarlo también en el taller de integración, reconocer que mi voz es importante, y que tengo algo importante que decir al mundo, y vos decís, que no nos tenemos que morir con nuestra canción adentro, y a veces uno, por vergüenza, o por no querer hacerse ver, o decir, ah, esta se hace la, no sé, la, no sé qué, por ahí uno calla, ¿no? Uno comparte, pero lo que reafirmé en el taller fue eso, saber que tengo algo especial para compartir, y eso me motiva, y bueno, también me ayudó a reconocer el propósito que yo encontré en mi vida. Y bueno, que para mí siempre estuvo ahí dando vueltas, bueno, hace muchos años, que sentía que tenía que hacer algo, pero bueno, no me animaba a dar el paso, y bueno, eso es también integración, ¿no? No solo aprender y conocer, sino caminar y actuar y integrar, ¿no? Entonces, bueno, un poco del propósito de vida que siento es compartir y ayudar a otros, bueno, particularmente a las familias, lo que yo siento es eso, que tengo que ayudar a las familias a tener éxito, y bueno, y eso me motiva. Y a veces uno, cuando empieza a pensar en un emprendimiento, como que dice, y voy a ganar plata con esto, y no sé, y bueno, algo de lo que aprendí en el taller es eso, que uno tiene que estar motivado por el amor, por la felicidad que trae el compartir. Y cuando uno lo hace con ese amor, y con esa felicidad, y con esa luz, inevitablemente va a llegar también el dinero, ¿no? Porque hace que nuestro servicio sea realmente único y significativo, así que bueno, eso es un poco lo que me motiva, sentir que tengo algo importante que compartir, y que, y que bueno, que el mundo necesita de mi voz. Esto es clave, que el mundo necesita de tu voz, tal cual, tal cual. ¿De qué nos perdemos? ¿De cuánto nos perdemos? No activamos nuestra voz. Bueno, gracias Carly, me gustaría hacerte esta pregunta, con respecto a este propósito que nos compartís, y tu deseo, y tu compromiso con que las familias tengan éxito. Si todos los que te escuchamos nos pusiéramos a tu servicio, y colaboráramos en tu propósito de vida, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué nos pedirías, o qué nos invitarías a hacer? Bueno, yo los invitaría a que sean intencionales, en sus relaciones familiares y de pareja. Que nada, nada va a funcionar si uno no le pone intencionalidad. Y la vida, la rutina, las cosas que hacemos, hacen que nos, que andemos siempre en piloto automático, creyendo que nuestra relación con nuestros hijos, que nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros hermanos, amigos, siempre va a funcionar y va a fluir, y en realidad nada va a fluir y nada va a funcionar si uno no le pone intencionalidad. Así que quisiera que todo el mundo, si pudiera pedirle, bueno, eso, ¿no? Que realmente tomen responsabilidad en las relaciones familiares y de pareja, porque es la única clave para poder realmente tener éxito. Me encantó, me encantó, intencionalidad. Nada se va a solucionar solo, nada va a cambiar si uno no cambia. ¡Guau! Y me hiciste pensar que cuánto poder que tenemos que poner nosotros. O sea, dejar de ponerlo afuera para hacer esto, ¿cierto? Las relaciones no nacen de los árboles, lo tengo que decir todos los días. Bueno, Carly, gracias. Gracias por compartirte, gracias por compartirnos estas cosas hermosas, y por invitarnos a participar en tu proyecto, en tu propósito de vida. Y yo creo que es esto, ¿no? Cuanto más nos habilitamos a compartir lo que tenemos, más fácil puede ser involucrar a otros o invitar a otros. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Bueno, si tienen preguntas para Carly, la dejan abajo del video. Yo les voy a dejar las redes también para que se puedan comunicar. Y les mandamos un beso. Gracias a ustedes por estar acá. ¡Mua!